Este lunes el Ayuntamiento de Conil ha puesto en marcha la entrega de menús en los centros escolares a los menores que se encuentren acogidos al programa de refuerzo alimentario. Este programa que procede de la Junta de Andalucía tiene la intención de que los niños y niñas acogidos a esta iniciativa no descuiden su alimentación a raíz del cierre de los centros educativos tras la crisis del coronavirus. Estos menús constarán de desayuno, almuerzo y cena para cada uno de los días, pudiendo así garantizar de esta manera la correcta alimentación de los estudiantes que pertenecen a familias con bajos recursos económicos. En total son unos 30 alumnos y alumnas de Conil los que se encuentran adscritos a este programa que realizará el reparto de menús en dos centros de la localidad, el Colegio Fernández Pozar los lunes y miércoles de 10 a 12 y el Colegio El Colorado los lunes de 10 a 12. Para que todas las familias puedan recoger los alimentos físicamente recibirán un certificado de movilidad, mientras que para quien no pueda asistir a recogerla deben ponerse en contacto con la Delegación de Servicios Sociales y Protección Civil realizará el reparto a domicilio.